Acevedo Vila es un mentiroso. ¿Ahora tiene la fuerza de cara de cuestionar la labor de Fortunio en Washington? ¡Por favor! Durante los cuatro años de Fortunio en el Congreso, Puerto Rico ha recibido más ayudas federales que nunca antes. Con Fortunio, 7.500 millones de dólares más que cuando Acevedo Vila era comisionado. Esa es la verdad. Vota íntegro a Jola Palma en las tres papeletas. Gracias por ver el video.